El Ministerio de Salud confirmó en su más reciente informe un total de 1.209 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo que la cifra se eleva a 39.236 contagios a la fecha. De igual forma, la cifra de fallecidos en Colombia por COVID-19 asciende a 1.259, tras notificarse 54 nuevos decesos. Por otro lado, se reportaron que ya son 15.322 los pacientes que en Colombia se han recuperado del nuevo coronavirus. Bogotá con 316 casos positivos en las últimas 24 horas, Barranquilla con 185, Atlántico con 171, Cartagena con 142 y Nariño con 78. Son los territorios con más reportes.